Bien, pues estamos en la casa de Cassandra Guadalupe Cruz Monroy, justamente hoy que viene llegando de su participación en los Juegos para Panamericanos en Guadalajara, Jalisco. Cassandra, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Pues muy bien, muy contenta de regresar aquí este día y muy contenta por mi participación en Guadalajara. Oye, lo que hiciste no fue nada fácil, sin embargo, te cosó tu trabajito, pero lo conseguiste a fin de cuentas. Eso habla de la fuerza, del coraje, de la enjundia que tienes tú para al momento de competir y al momento de emprender la vida, Cass. Pues sí, la verdad es que fue una experiencia maravillosa, fue algo muy lindo el poder competir con otras personas iguales a mí, porque todas somos T11 en la categoría. Y bueno, pues me da mucho gusto el poder tener un lugar ya en este evento tan importante de América. Perfecto. Con la marca, con el bronce que obtuviste, que aquí luces orgullosa frente a la cámara, con este bronce que obtuviste, ¿ya tienes la marca para ir a Londres o qué te falta? Todavía falta un selectivo que va a haber en el mes de abril en Guadalajara y de ahí se determina si vamos o no vamos a Londres. ¿Y tú qué crees? Pues vamos con todo, va a ser el selectivo nada más de México, no viene en ningún otro país. Creo que puedo seguir entrenando para llegar hasta allá. Tengo una competidora más que también fue esa en los Juegos Panamericanos y bueno, pues entre las dos vamos a ver cómo nos va. Espero que me pueda ir a Londres. Compitiendo, ¿en qué competencias valga la redundancia? En 100 y 200 metros planos. En 100 y 200. Bueno, ahora, durante tu participación, sin duda alguna, hubieron momentos en que sentiste que, bueno, la competencia era fuerte, era rígida. ¿En todo momento estuviste segura de poder conseguir esta marca? Pues, como todo, ¿no? Hay momentos en los que digo, bueno, es que están muy fuertes, es que... Pero también llega el momento en el que digo, pues sí están fuertes, pero pues yo también estoy fuerte, por eso estoy aquí. Claro, claro, por supuesto que sí. Ahora, ¿qué es lo que sigue, por último, aquí en lo que es la carrera, digamos, el atletismo? Para después platicar un poquito sobre tu otra faceta, sobre la música. Pues sigue continuar entrenando para el selectivo y tratar de dar marca para llegar a Londres. Perfecto. Ahora, en el ámbito musical, ¿cuáles son las propuestas? ¿Qué es lo que sigue en el trabajo artístico de Casandra Guadalupe? Bueno, pues ahorita estoy con él y ya les había mostrado la canción que grabamos, la de Me Basta. Tenemos varias canciones que hemos compuesto entre nosotros dos y, bueno, pues yo he compuesto algunas canciones nuevas que también cantaremos los dos. Todos pretendemos grabar un disco y, pues buscar patrocinadores para que grabemos el disco ya como dueto, pero pues aún no encontramos, a nadie nos cuesta alrededor de mil quinientos la grabación de cada canción en estudio. Entonces, sí, es bastante caro. Más aparte, pues la maquilación, ¿no? Pero... Y luego la distribución, que tampoco es nada fácil. Exactamente, la distribución. Pero, pues ahorita vamos a lo del Teletón, este año, a cantar. Y, bueno, pues a seguir tratando de conseguir patrocinio para grabar nuestro disco que, pues, queremos tener. Perfecto, Cas. Bueno, pues antes que nada recibe la felicitación de todo nuestro público que nos ve, de toda la gente que lee el Periódico México, la que ve fin de semana, la que escucha la mesa de análisis de Altera Radio. La verdad es que eres un orgullo para este municipio. Y, bueno, sigue echando pa'lante, que mientras más fuerte las veas, ellas también te ven a ti como un tótem, ¿eh? Claro, claro. Muchísimas gracias, Cas. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego.